Hola, bienvenidos a una nueva sección de Formulaciones VIA-LEI. Mi nombre es Ameyali Aguilar del Área de Asistencia Técnica, soy técnico laboratorista químico y el día de hoy vamos a estar elaborando un jabón ideal para depilación femenina. Los insumos y materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Los insumos van a ser 100 gramos de jabón base para rasurar, 2 gramos de aceite de almendras, 2 gramos de aceite de caléndula, 1 gramo de vitamina E, 1 gramo de aroma durazno o el de tu elección y finalmente vamos a agregar unas gotas de color naranja o el color que tú prefieras. Vamos a requerir como materiales un molde, el que nosotros vamos a ocupar tiene capacidad de 45 a 50 gramos aproximadamente. Vamos a requerir también un recipiente plástico y una cucharita. Un termómetro de 110 grados o de alcohol para poder monitorear la temperatura de nuestra base y alcohol de 96 grados en un atomizador para desinfectar y dispersar las burbujas en la superficie de nuestro jabón. Antes de comenzar vamos a colocarnos nuestro equipo de protección personal, el cual consiste principalmente de una bata y unos guantes. Recuerda tener muy bien sujetos todos tus cabellos para que ninguno vaya a caer en la formulación. Puedes ocupar una liguita o también puedes hacer uso de una copia. De esta manera estamos listos para comenzar. Lo primero que haremos será fundir nuestra base de jabón de glicerina. Esta base es especial porque nos permite generar un buen nivel de espuma ideal para la depilación. Podemos fundir nuestra base a baño María en un recipiente que sea de grosor medio para que se pueda calentar y fundir bien la base. También podemos hacerlo a calentamiento directo en algún recipiente de metal y podemos hacerlo en el horno de microondas en intervalos de 10 en 10 segundos o de 15 en 15 dependiendo de la potencia de nuestro microondas. Nosotros lo vamos a fundir en horno de microondas y lo vamos a hacer hasta que tenga una temperatura de 60 a 65 grados centígrados. Lo vamos a colocar en un recipiente plástico para que sea más fácil trabajar la base. Tenemos que trabajar la base en una temperatura de 60 a 65 grados centígrados. Aquí podemos observar que estamos dentro del rango para trabajar nuestra base de jabón de glicerina. Una vez que nuestra base esté a 60 a 55 grados centígrados, vamos a comenzar a agregar los aceites. Vamos a comenzar por el aceite de almendras dulces, el cual tiene propiedades antioxidantes, por lo cual nos va a ayudar a reparar los tejidos que vamos a depilar. Vamos a agregar también aceite de caléndula, el cual es calmante y antiinflamatorio, además de presentar muy buenas propiedades cicatrizantes. A continuación vamos a agregar la vitamina E. La vitamina E la colocamos por el hecho de que estamos colocando aceites vegetales y para evitar su oxidación colocamos la vitamina E. Es un poquito viscosa, entonces por ello tarda un poco en bajar, sin embargo, la vamos agregando. Finalmente vamos a agregar el aroma. Se agrega cuando estamos trabajando la glicerina a unos 50 a 55 grados centígrados. Nosotros decidimos agregar aroma durazno y por esta cuestión vamos a agregar también una gotita de colorante naranja para hacer alusión al aroma que estamos trabajando. Una vez que ya lo tenemos todo incorporado, vamos a proceder a vaciar en el molde. Vamos a desinfectar el molde que vamos a ocupar con un poquito de alcohol. En caso de que el molde que estáis empleando sea de polietileno, vas a tener que aplicar un poco de desmoldante para que la pieza pueda salir más fácilmente. En este caso, como estamos empleando silicón, no va a ser necesario emplear desmoldante. Y a continuación vamos a proceder a vaciar la base en la cavidad de nuestra lección. Vamos a rociar un poquito de alcohol para dispersar las burbujas en la superficie y vamos a esperar a que la pieza se solidifique completamente. Una vez que nuestras piezas estén completamente frías o a temperatura ambiente y sólidas, vamos a desmoldarlas. De esta manera obtenemos nuestras piezas. A esta de aquí le vamos a poner un poquito de hilo de mecate, entonces para ello necesitamos primero hacer una perforación con algún utensilio que nos sirva. Entonces vamos a ubicarnos. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos perforada la pieza, vamos a pasar cuidadosamente un trozo de mecate. Esto es para que podamos sujetar la pieza al momento de estarnos depilando y que sea más fácil esta acción. Vamos a hacer un nubito y vamos a cortar el sobrante para que de esta manera tengamos nuestra pieza. Finalmente para emplear el producto vamos a necesitar ayudarnos de una brocha o una esponja para generar abundante espuma. Posteriormente colocarla en la zona del cuerpo en la que deseamos enfocarnos y proceder a la depilación. Gracias por acompañarnos al final de esta cápsula. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más formulaciones de este y otros productos que en Violet tenemos para ti. Y recuerda, mantén tu piel limpia y sana sin dejar huella con Violet. ¡Suscríbete al canal!